Hola, buenas, bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión para hablar de un documental, concretamente una serie documental de cuatro capítulos y cada capítulo de una duración de entre 55 y 60 minutos, es decir, redondeando podremos decir que más o menos dura una hora cada capítulo de esta serie documental de Netflix y dirigida por Joey Berlinger, titulada Escena del crimen, la desaparición en el Hotel Cecil. Bueno, para que sepáis un poco, este documental de lo que trata es de, no sé si os acordáis, hace unos años, concretamente en el año 2013, pues se hizo viral un vídeo en el que una chica en un hotel, el Cecil de Los Ángeles, pues hacía gestos muy raros en un ascensor, en un ascensor cuya puerta no se cerraba y se asomaba, se metía para adentro, se volvía a asomar, hacía gestos muy raros y aparentemente sin que hubiera nadie en el pasillo ni nada, ¿no? Entonces, luego unos días después, esa chica apareció fallecida en el depósito de agua de ese hotel, del Hotel Cecil. Eso pues tuvo un gran impacto, la opinión pública en general fue un suceso de gran impacto y pues sobre esa base real, sobre estos hechos reales, se basa el documental, ¿no? Que digamos que sería un documental de investigación, ¿no? Más o menos, en el que se va desgranando, pues aparte de la historia en sí que tiene el propio hotel, que es una historia un poco macabra, la verdad, pues se va desgranando todo lo que va sucediendo, desde que la chica llega al hotel hasta que aparece muerta en el depósito de agua y se va viendo cómo fue la investigación policial, también cómo fue la investigación paralela, que se hizo una investigación paralela muy potente de ciberinvestigadores que estuvieron ahí todo el día raca, 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 ya sabéis cómo es internet, y bueno, pues se trata sobre eso, no quiero deciros más tampoco para no haceros un spoiler, porque tampoco tenéis por qué saber, aunque haya sido un hecho real que salió en los periódicos y en todas partes y en las teles y en todas partes, tampoco quiero pues accederos, adelantaros más, porque no tenéis por qué saber todos los detalles, y no tenéis por qué saber todos los detalles, y entonces pues mejor que lo veáis, si queréis, ¿no? Como os he dicho, bueno, pues lo estreno Netflix hace pocos días, la realización ha corrido a cargo de Joel Berlinger, ¿no?, que es un realizador ya que ha dirigido otros documentales con bastante éxito, ¿no?, también ha hecho cosas en cine, y bueno, pues la serie documental se deja ver, está bien, bueno, pues dice cosas interesantes, lo que pasa es que, bueno, al final, pues, no sé, estas cosas dan de sí lo que dan de sí, ¿no?, porque no deja de ser un suceso, ¿no?, y no deja de ser un documental de cuatro episodios, nada menos que de 60 minutos cada uno, basado en algo que al final no deja de ser un suceso, ¿no?, entonces, pues, bueno, yo ya os digo, en mi opinión es que esto da de sí lo que da de sí, ¿no?, tampoco puede salir algo grandioso, ¿no?, creo yo de esto, y bueno, pues, se puede considerar que el documental está bien realizado, en general, más o menos, se le va siguiendo el hilo de una forma razonable, está bien desgranado todo lo que ocurrió, y está bien desgranada, y bien narrada, pues, cómo fue la investigación policial, cómo fue la investigación paralela de Internet, no, que una, toda una investigación paralela, y, bueno, también se va narrando bastante bien cómo fue el impacto que esto tuvo, pues, eso, en los medios de comunicación en general y en las redes sociales también, que fue muy fuerte, se viralizó mucho, sobre todo ese vídeo del que hemos hablado, de esa chica, y bueno, está bien el documental, ¿no?, en definitiva, yo no creo que entusiasme, de hecho, a mí no me ha entusiasmado, pero bueno, no todo tiene por qué entusiasmar, ¿no?, y este sería, pues, un producto de, para televisión, pues, un producto de este estilo, de este estilo, ¿no?, un producto que, sin entusiasmar, pero deja una sensación, bueno, de haber pasado un buen rato entretenido, pues, viendo estos cuatro episodios de esta, de esta serie documental, ¿no?, de Joey Berlinger, y, bueno, pues, nada más que deciros sobre, sobre este documental, ¿no?, que, que no entusiasma, no creo que os entusiasme, pero tampoco vais a tener la sensación de haber perdido el tiempo por verlo, así que, bueno, está bien, y nosotros lo calificamos con tres estrellas, y nada más, muchas gracias, y hasta próximas ocasiones, un saludo a todos.